Hola, ¿qué tal? Otro jueves de cuidados más y en esta ocasión voy a responder a otra pregunta que me hacía Carla, que me comentaba lo siguiente. Otro tema que me gustaría tratar a nivel personal son los límites. Con peques no me cuesta nada porque leí algo como amor y respeto, pero con adultos es algo que me gustaría tratar en profundidad para hacer respetar o valer las propias necesidades, ya que tuve referentes que estaban desconectadas de sus propias necesidades, poniéndose siempre en último lugar. Bien, el tema que plantea Carla es muy interesante porque hay muchas personas adultas con verdaderas dificultades para establecer límites. Para mí tampoco fue fácil hasta que empecé a leer y escuchar podcasts y a ver vídeos que me permitieron entender los límites de otra manera, así que voy a intentar compartir hoy lo que he aprendido, lo que pienso y lo que practico con respecto de los límites. Para empezar, creo que las dificultades para el establecimiento de los límites saludables tienen una fuerte carga de género que se debe a cómo hemos sido socializadas. En contextos patriarcales como el nuestro, se espera que las mujeres seamos serviciales, complacientes y que antepongamos las necesidades de los demás a las propias. Siempre se nos ha vendido el rol de la mujer o la madre abnegada, sacrificada, que lo hace todo por su familia y sus seres queridos. Si a esto le subamos el refuerzo de la tradición judeocristiana, donde la noción de sacrificio personal y la virtud del servicio a los demás se han utilizado frecuentemente como mecanismos de control social, tenemos un cóctel explosivo. Ambas influencias combinadas crean un ambiente en el cual establecer límites, sobre todo si somos mujeres, puede percibirse como un acto egoísta cuando en realidad es una práctica saludable y necesaria. Además, si aplicamos a todo esto la perspectiva interseccional, vemos cómo la cosa se complica aún más. Para una mujer racializada, la capacidad de establecer límites es frecuentemente aún más complicada, ya que no solo está luchando contra estereotipos y expectativas de género, sino también contra prejuicios raciales que pueden invisibilizar o minimizar sus necesidades y que la sitúan en un lugar de tener que cumplir también con unas ciertas expectativas de raza. Por lo tanto, cuanto más ejes de opresión intersecten, más complicado será priorizar y que nos sintamos legitimadas para priorizar nuestras necesidades sin creer que habrá algún tipo de castigo social. En este sentido, el paso del tiempo para mí se ha convertido en una ventaja que juega a mi favor. Con la madurez y la experiencia, mi habilidad para establecer límites ha ido mejorando, también porque he decidido hacer el trabajo personal necesario para ello. Y dentro de ese trabajo personal, en mi caso, también entró la terapia. Me ayudó mucho para ver que no estaba siendo egoísta, sino que priorizaba mis necesidades. Para mí resulta fundamental reconocer que necesitamos estar bien con nosotras mismas para poder ofrecer bienestar o ayuda a otras personas. Fíjate si no en lo que pasa en los aviones cuando antes de despegar se explican las medidas de seguridad. Primero debes ponerte tú, tu propia máscara de oxígeno y tu chaleco antes de ayudar a los demás. Por ejemplo, en mi caso específico, yo solo ofrezco los jueves de cuidados en Instagram cuando me encuentro ir. Esta es una de las formas en las que yo aplico este principio de los límites en mi día a día. Por si no sabes lo que implican mis jueves de cuidados en Instagram, te lo explico. Los jueves, yo abro mis mensajes directos a cualquier persona racializada que quiera compartir su sentir conmigo. No lo hago como un espacio de terapia porque no soy terapeuta. Me lo planteo más bien como un espacio de escucha sin juicio para personas que tal vez en su día a día se manejan en espacios muy blancos en los que no pueden expresar determinadas cuestiones relacionadas con su identidad racial o de origen. Y si bien hay personas que me escriben para explicarme sus alegrías y sus éxitos, hay un número significativo de personas que me comparten noticias o sentimientos de tristeza, de rabia, de impotencia, de frustración. Si yo no estoy emocionalmente bien, no puedo sostener a otras personas, no puedo leer esos mensajes y no puedo ponerme al servicio porque yo no estoy bien. Y no estando bien, las emociones de otras personas pueden resultarme abrumadoras y menoscabar aún más mi salud emocional. Pero es que entonces además no puedo ofrecer ese espacio de escucha a las personas que me escriben. Por eso solo abro mis DMs cuando siento que tengo la capacidad de hacerlo. Ese es uno de mis límites. Luego también están las reacciones de otras personas ante nuestros límites. Es inevitable que quienes se habían acostumbrado a que cediéramos constantemente a sus deseos o demandas, sientan nuestro nuevo comportamiento como algo incómodo o incluso amenazante. Es en este momento cuando empezamos a escuchar frases del estilo de tú antes no eras así o es que estás cambiando mucho. Pero es crucial entender que ese cambio es positivo y necesario para nuestra salud emocional. Quienes reaccionan negativamente son con frecuencia quienes se beneficiaban de nuestra falta de límites, a menudo a expensas de nuestro propio bienestar. La incomodidad que sienten es una señal de que los límites están funcionando. Así que si empiezan a decirte este tipo de cosas es que estás en el buen camino. Ahí podrás empezar a distinguir a las personas que te quieren bien. Y ojo, no quiero decir que las personas que te digan esas cosas no te quieren, pero te quieren porque les conviene de alguna manera. Una persona que te quiere bien a la que le pongas un límite y le digas algo del estilo de oye, no puedo hacer esto por ti ahora o mira, no voy a ir a tal sitio, te dirá algo del estilo de todo bien. No habrá reproches y vuestra relación no se verá perjudicada por eso. Y luego otra cosa, están esos límites que algunas personas perciben como una amenaza. Los límites son también acuerdos negociables dentro de cualquier relación. Cuando yo digo, si tú haces esto, yo haré esto otro porque lo que estás haciendo no me sienta bien, estoy abriendo un canal de comunicación que es fundamental para cualquier relación saludable. Estoy llevando a cabo un acto de clarificación y comunicación sobre cómo ciertos comportamientos o acciones de otra persona afectan a mi bienestar emocional o físico. Al establecer un límite así, lo que hago es definir las reglas básicas de interacción con esa persona para que se respeten. Así que sé que si esa persona lo respeta, la relación fluirá y el respeto mutuo y los cuidados estarán asegurados. Y evidentemente, si yo me animo a establecer mis propios límites, tengo que abrirme a la posibilidad de que la otra parte haga exactamente lo mismo. El problema es que en ocasiones los límites pueden ser interpretados, como bien decía antes, como amenaza, porque no se nos ha educado para entender los límites como un mecanismo para protegernos y no para dañar a la otra persona. Mira, esto es como cuando en redes sociales bloqueo a alguien. Yo suelo usar bastante poco la herramienta de bloqueo en Instagram, pero cuando la utilizo no es para fastidiar a la otra persona, es para poder protegerme de ella. Si esa persona está teniendo un comportamiento abusivo conmigo o me está diciendo racistadas, tengo que poder protegerme de ella. Y está claro que en la vida real no contamos con un botoncito o no le podemos decir a la persona te bloqueo, pero sí podemos decirle cómo nos hace sentir cuando tiene un comportamiento determinado hacia nosotras y que si ese comportamiento permanece, nos tendremos que alejar de ella. Así que es vital entender que los límites están diseñados para protegernos, no para dañar. Al final, establecer límites es una forma de autoafirmación, sobre todo para las mujeres y especialmente para las mujeres negras y racializadas. En un mundo en el que las estructuras y grupos con poder favorecen a ciertos grupos, establecer límites es también un acto político y social que desafía las normas y reivindica nuestro derecho a existir en determinados espacios y en términos equitativos. Y no es fácil, ¿vale? Yo sé. Y al principio nos da vergüenza o estamos demasiado pendientes de las reacciones de nuestro entorno, intentamos cuidar al máximo los sentimientos de las otras personas cuando les ponemos un límite, pero hay una frase de Chaline Johnson que me encanta, Progress takes practice. El progreso requiere práctica, así que a medida que practiques y vayas acostumbrándote a poner límites, te resultará cada vez más fácil y lo harás de una manera cada vez más asertiva. Por último, Carla, te dejo una reflexión aquí, a Carla y al resto de la comunidad, obvio. ¿A qué dices que no de lo que te interesa a ti cuando dices que sí a otra persona? Repito, ¿a qué dices que no de lo que te interesa a ti cuando dices que sí a otra persona? Cada no que pronuncias en favor de tu bienestar es un sí a una vida más auténtica y satisfactoria para ti. No te olvides de eso. Esto es lo que quería compartir hoy sobre los límites. Si toda esta reflexión te ayuda de alguna manera, házmelo saber, por favor. Si tienes alguna duda o quieres saber alguna otra cosa, sabes que puedes responder a este correo y yo te leo encantada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que tengas un muy buen final de semana. Te deseo mucha fuerza y energía para repensar el significado de los límites. Y nos encontramos de nuevo en tu bandeja de entrada el martes que viene. Te deseo mucha fuerza y energía para repensar el significado de los límites. Te deseo mucha fuerza y energía para repensar el significado de los límites. Y tu te deseo mucha fuerza y energía para repensar el significado de las imágenes. ¡Gracias. Gracias.